Hola Makers, bienvenidos, vamos a pasar a explicar ahora el ejercicio reto correspondiente a la clase número 12 Donde vamos a trabajar con un sensor de luz, un sensor de temperatura, un sensor ultrasonico y 3 LEDs Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos utilizar un sensor de luz para activar el funcionamiento del circuito de manera automática Es decir, va a cumplir este sensor de luz la misma función que cumplía un pulsador cuando trabajaba de tipo switch Entonces, para empezar, desde que el programa se inicia, se imprime constantemente por el monitor serie el mensaje nivel de oscuridad X% Donde X representa al valor que va a obtener el sensor Y como estamos trabajando con porcentajes, entonces tienen que hacer una conversión Lo siguiente, después de hacer esa impresión, es verificar si la oscuridad detectada por el sensor es mayor al 60% Se tienen que encender los 3 LEDs al mismo tiempo Y se tiene que imprimir por el monitor serie distancia Y centímetros Donde Y es el valor que va a obtener el sensor ultrasonico de la distancia de cualquier obstáculo Una vez que se imprime este valor, va a verificar si existe un obstáculo menor a 10 centímetros Si el obstáculo existe en ese rango asignado, recién el sensor de HT empieza a leer datos Y se imprime por el monitor serie en una sola línea Humedad, Z%, donde Z es el valor de la humedad Y acá después del porcentaje tenemos HR, que significa humedad relativa Espacio, temperatura, W grados centígrados Donde W es el valor de la temperatura en grados centígrados Un espacio, índice, W grados centígrados Esta segunda W se refiere al índice de calor igual evaluado en grados centígrados Si no se cumple la primera condición, si no se cumple esta condición de que el sensor detecte oscuridad mayor al 60% Se apagan los 3Ds al mismo tiempo y por más que haya un obstáculo cerca del sensor ultrasonico No va a pasar absolutamente nada, ya no entraría a este segundo proceso Entonces este es el circuito que tenemos Donde el trigger del ultrasonico está conectado al pin número 7 y el eco al número 6 Los LEDs están conectados a partir del número 8 al número 10 Y el sensor de temperatura está conectado al pin número 11 Puede ser un sensor DHT11 o si tienen un DHT22 igual pueden trabajar con él Y acá el LDR al pin analógico A0 Vamos a pasar a las pruebas de funcionamiento Para empezar, para que pueda ser válida su respuesta Ustedes tienen que trabajar con estas variables y constantes de uso Donde tenemos LDR que está en el A0 Lectura que va a almacenar el valor que se recibe a través del LDR Oscuridad que va a trabajar en base a la lectura Los 3 LEDs normales que están en los pines 8, 9 y 10 Trigger en el 7, eco en el 6 Variables de tipo long para la duración y la distancia Y variables flotantes para la temperatura, humedad e índice de calor Y el DHT está con el nombre de sensor en el pin número 11 Y el tipo de DHT, si es un DHT22 lo cambian por 22 en vez de 11 Estas mismas variables de uso van a estar dentro de la descripción del video Para que lo puedan copiar y sobre eso seguir trabajando Otro de los requisitos para poder revisar su respuesta Es que tienen que utilizar por lo menos 3 force en todo el código Si o si, 3 como mínimo, si llegan a mucho más, mucho mejor Ok, acá ya tengo montado el circuito de manera física Donde estoy trabajando con un sensor ultrasonico Un DHT11, un módulo semáforo donde están integrados 3 LEDs Y la resistencia Y todo eso conectado con una placa Arduino Uno Después, esto que tenemos acá Esta pequeña tapa se va a encargar de activar el nivel de oscuridad Entonces vamos a pasar a hacer las pruebas Voy a habilitar mi monitor serial Y en el monitor, como pueden ver, ya me está dando los datos En este momento está captando 27%, 28% En cuanto a la luz ambiente, ¿no? Al nivel de oscuridad que existe Después, si yo detecto acá un obstáculo No pasa nada, no imprime nada en el monitor ¿Por qué? Porque no se está activando el sistema Para que el sistema se active, tiene que cumplir primero la condición Del LDR, ¿no? Es decir, el nivel de oscuridad Entonces eso vamos a hacer Si el nivel de oscuridad Es mayor al 60% Los 3 LEDs se encienden Acá lo tenemos, ¿no? Es mayor Ya se están encendiendo los 3 LEDs al mismo tiempo El nivel de oscuridad me está dando de un 99% Ahora sí un 100% Y al mismo tiempo se imprime El valor De los obstáculos que se detecta a través del sensor ultrasonico Si ahora El sensor detecta Un obstáculo menor a 10 centímetros Va a activar A este sensor de temperatura Es decir, va a mostrar La humedad relativa Del ambiente La temperatura en grados centígrados Y el índice de calor también en grados centígrados Vamos a probarlo Pongo un obstáculo Menor a 5 centímetros Y como pueden ver Ya me ha detectado Voy a volver a poner otro obstáculo Estoy ahora sí dentro de ese rango En 4 centímetros 5 Me va detectando Me imprime la humedad El porcentaje Humedad relativa Temperatura En grados centígrados Y el índice también Pero Lo que tienen que tomar en cuenta Es el tipo de impresión Cada que detecta el obstáculo Lo imprime En una sola línea Y si no detecta nada Dentro de ese rango Deja de imprimir Sigue imprimiendo constantemente La distancia Del obstáculo Y Nada más Entonces ahora voy a Desconectar esta parte Ok Se apagan los leds Si es que no hay ningún obstáculo Y todo el sistema Tendría que estar bloqueado O apagado Pongo mi mano Acá delante del sensor No me imprime nada En el monitor El sensor de temperatura Tampoco actúa Es así básicamente Cómo funciona Este ejercicio Y fíjense que acá Constantemente Sigue enviando los datos ¿No? Transmisión de datos A través de ese TX Que tenemos ahí Debajo del led ¿Ven? Acá está TX Se va imprimiendo Todo este sistemita Va a funcionar Una vez Por segundo Y para la persona Que logra acabar Va a tener En el caso de Bolivia Lo que les decía ¿No? Este pequeño sensor Que es un sensor De temperatura El cual Viene de parte De nuestro auspiciador Epi-electrónica Manos a la obra TX